¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi de más de Ultra Impact. Hoy estoy aquí domingo, aunque os dije que no iba a traer contenido porque pues hay bastantes cositas que mencionar y es que no lo puedo dejar pasar. Tengo al Hamut, bueno, realmente tenía al Hamut justo detrás, ha desaparecido, lo tengo detrás del Chroma, estaba ahí durmiendo y he dicho, Hamut, voy a grabarme un videíto que han salido cosas muy interesantes y espero que lo valoréis gente, así que aquí estamos de vuelta para hablar sobre todas las novedades del Ultra Impact. Ya sabéis que hace relativamente poco, bueno, hace dos o tres días os dije que iba a salir ese nuevo Davi la verdad es que la cuenta oficial de My Hero Ultra Impact se la sacó anunciando el nuevo personaje porque lo hizo de una forma, bueno, totalmente memística y ya sabéis que yo valoro muchísimo los memes. Yo, ese es mi CM, a partir de ahora el CM de My Hero Ultra Impact es mi puto padre, así que súper contento. Y gente, este evento pinta muy pero que muy bien, un nuevo evento en el cual vamos a poder conseguir una nueva memoria y parece ser que va a ser un evento distinto a los dos que ya hemos tenido, distinto al de Legire y distinto al de Todoroki. Así que vamos a echarle un ojo a todo lo que se ha liqueado, pero antes vamos a terminar con este caramelito que me he encontrado y es que tengo que seguir jugando PvP, es algo que no me puedo olvidar de ello y que le tengo que seguir dando caña, no hay mucho más que mencionar. Así que acabamos por aquí con el caramelito, le tiramos las dos habilidades y es que me he encontrado con, de nuevo, otro equipo de Full R's. Y oye, qué maravilla es encontrarte de vez en cuando a alguno de estos, la verdad. Pero bueno, acabamos con ellos, pum, pum. ¡Oh, no me lo he acabado en un turno! ¡Qué sad! Bastante sad no acabarlo en un turno, pero bueno, sin más. Tiramos una kill, tampoco hace falta pensar en exceso. Y acabamos con la partida. Así que, una vez salimos de aquí, recibimos los puntitos bastante ricos, nudos. No sé si este tipo de trolls te pueden salir en Batalla Secret, estaría bastante bonito. Pero bueno, no me quiero enrollar muchísimo que tenemos aquí al Hammer y hay que hacer cositas por la mañana. Así que, sin más, dejamos esto de lado, nos vamos al menú y vamos a hablar de las novedades. Para ello, nos vamos a ir directamente al Twitter del jueguito, al Twitter oficial y al Twitter fan de lo que sería, pues bueno, la gente que está dedicándose a likear, etcétera, y un montón de cositas más sobre el jueguito, ¿no? Así que, nos vamos para allá. Vamos a empezar con el Twitter oficial, donde aquí ya tenemos un par de anuncios sobre lo nuevo, ¿no? En este caso, también tenemos un anunciete sobre el Todoroki. No sé exactamente por qué, pero bueno, siguen haciendo anuncios de cosas de la peli. Y supongo que lo entiendo. Al final, recordad que van a ser personajes que van a estar muy poco tiempo y, pues bueno, quieren aprovechar para publicitarlos lo máximo posible. Aquí tendríamos el Davi con su animación, que es una auténtica locura. Ya lo dije, me recuerda demasiado al Blazing este juego. Y en este caso, estas animaciones no las tenía el Blazing, pero es que son brutales, de verdad. Me parecen súper, súper brutales. Este será el nuevo personaje, el main character del nuevo banner, del nuevo evento. Así que, esperemos conseguirlo con unas cuantas singles gratis. Sería un maravilloso detalle. Aquí tendríamos el evento, cuál es real, Caos at the Physical, que está ambientado en lo que sería el nuevo... Bueno, que de hecho, esto lo podemos ver directamente dentro del juego, ahora lo veremos. Estará ambientado en lo que sería el... ¿Cómo se llamaba? El campamento en el cual fueron a entrenar la clase 1A y 1B. Y ahí, pues, se lió bastante fuerte con los clones de Davi, etc. Así que, a priori, estará ambientado ahí y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Veremos qué es lo que tenemos que hacer. Más allá de eso, vamos a ver si encontramos estos, lo bueno. Bueno, esto es lo de todos los fines de semana. Los sábados regalan 50 gemas, que es un single, la verdad. Un poco pocho, pero bueno. Se agradece, supongo. Y aquí está lo que me ha hecho querer, pero querer totalmente, a lo que sería nuestro maravilloso CM. Who's next? ¿Cuál es el próximo personaje? Pues nos ha metido aquí una cocina para que sepamos que está relacionado con el fuego. Nosotros ya lo sabíamos, no que iba a ser Davi. Pero, oye, sería divertido en el caso de que no saberlo, porque nosotros ya lo sabíamos, intentar discernir cuál era, ¿no? Pero bueno, Davi, obviamente, fueguito y tengo muchas, muchas ganas de que aparezca. Y sobre todo, ya ahora tengo ganas de ver qué es lo que va publicando el señor CM. Porque, oye, me ha animado muchísimo ver este tipo de cositas. En fin, nos pasamos ahora sí que sí con lo que sería el Twitter fan. El Twitter que está relacionado con la cuenta de Discord. Aquí tenemos mucha información. Ahora nos pasaremos también a la cuenta de Discord. Y veremos también la información dentro del juego, porque esto ya está todo publicitado. Ya sabemos a las fechas en las que va a salir todo, ¿no? Aquí, pues bueno, el tema de los números de las memorias, porque como veréis por aquí, estas son las memorias que se han publicado. Y también está la información de los personajes, que ahora la veremos. No tienen los porcentajes. ¿Por qué? Pues porque aún no se han podido sacar. Imagino que cuando salgan los personajes ya sabemos los porcentajes. De hecho, de uno de ellos ya lo podemos saber. A ver, esta memoria está brutal. Ahora veremos qué es exactamente lo que hace. Y es totalmente free to play. Mister Compress haciendo de las suyas, huyendo con Baku y con Tokoyami. Mientras los persiguen Suyu y Todoroki. Y personalmente, una de las memorias... Perdón, que estoy malito. Una de las memorias más chulas de cara a utilizar en vuestros equipos de villanos. Luego, pues bueno, esta de The Voice Suite. Y la URL del evento, la cual podremos conseguir en el banner, ¿no? Aquí tendríamos la información de Todoroki. De Todoroki, de Siguraki. Tendríamos la información también de Davi. Pero vamos a dejarlo de lado, porque nos vamos a ir directamente al Discord. Donde, en este caso, de nuevo, no tengo la información dentro de mi Discord. Cosa que me molesta muchísimo, porque tengo puesto que aparezca toda la información, pero no aparece toda la información. Y es algo, pues bueno, que no sé. Imagino que tendrán algunos mensajes que harán que vayan y otros mensajes que no harán que vayan. Así que siempre acabaremos recurriendo a este Discord para saber exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Así que, vamos allá. Primero, nuevas unidades y nuevas memorias. Aquí no está actualizado aún, también. Lo veremos dentro del juego para que veáis que algunas de ellas sí que están actualizadas. Pero lo más importante, lo más interesante, es todo lo relacionado con Davi. Ya sabéis, el nuevo Davi del atributo morado, del atributo DST. Que tiene una nueva mecánica, la mecánica Hellfire. El personaje recibirá daño del quemado, que hace a... No, espera. Damage they would have taken over time at once. O sea, hace que el daño del quemado se haga de un solo hit. Lo cual es súper interesante. Después de eso, el burn se cancela. Es decir, va a cancelar todo el daño en el tiempo que le vayamos a hacer en 2-3 turnos. Que esto es increíble para hacérselo en un solo turno. Lo cual es una auténtica maravilla. Y este efecto, supuestamente, se triggerea siempre con Critical Damage. Y esto está brutal, porque podemos combarlo con ciertas memorias que le aumenten el Critical Damage. Con ciertos personajes que le aumenten el Critical Damage. Para aumentar muchísimo lo que sería el potencial de este Davi. Sí que esta nueva mecánica me parece una maravilla, de verdad. Tengo muchas, muchas ganas de probarlo. Espero que me salgan los singles gratis, porque ya sabéis que mi intención es no tirarle. Pero bueno, iremos viendo. Aquí tendríamos la información también del Shigaraki. Que pinta bien, está interesante. Empezamos ya con este tipo de cositas. De que hacemos... Bueno, igual hay más unidades que hagan este tipo de cosas, ¿no? Tampoco soy una enciclopedia del juego aún. Pero empezamos ya con este tipo de cositas. Que si ganamos al atributo rival, pues vamos a poder hacer efectos extra. O vamos a poder tener más chances de hacer ciertas cosas. Y me parece súper interesante. Y aquí las memorias, que de nuevo no están actualizadas. Sin embargo, sí lo están dentro del juego. Pero bueno, este evento va a empezar mañana, día 14. Esto también lo podéis ver dentro del jueguito. Así que tampoco tiene ningún tipo de pérdida. El evento va a empezar el día 14. Hoy estamos al día 13. A las 3 del mediodía, ¿no? No, no, no. Miento, miento, miento. Que este es horario JST, que no lo han actualizado. Aquí lo tenemos, supuestamente. Y a 14, yo creo que tampoco lo han actualizado aquí. No sé, sin más. No sé si entra hoy o mañana. Así de claro os lo digo. No sé si entra hoy o mañana a las 7 de la mañana. Porque recordad que, por lo menos en España, ¿eh? Las 15 JST son las 7 de la mañana en España. Así que no sé exactamente cuándo entrará, pero bueno. Entrará, o... Imagino que ya mañana. Así que 14 por la mañana. Imagino yo. No os lo puedo asegurar, pero imagino que será así. Y aparte, nos hablan de otro personaje el cual estará cerca de lo que sería su aparición. De igual manera, esto lo vamos a dejar para otro videito porque me parece interesante. Y hablar de todas las unidades que aún faltan por aparecer dentro del juego. Porque faltan muchísimas. Así que volvemos a lo que sería el juego y vamos a revisar, ahora sí que sí, las noticias. Aquí en las noticias ya tenemos lo que sería la información del evento. Y de hecho, ya tenemos la información de algunas de las memorias. Juraría que por lo menos de la free to play, que es la que vamos a poder conseguir en el evento. Creo que ya tenemos absolutamente toda la información. Y es que como estáis... Uy, igual no, ¿eh? Como estáis viendo por aquí, no, no tenemos los porcentajes. Incrementa la speed si tenemos en el equipo a cualquier miembro de la liga de villanos. Lo cual es súper, súper brutal. Y también incrementa lo que sería el plus ultra move skill impact, que es lo que es el daño de la ultimate. Del turno 4 en adelante. Así que, no sé, súper, súper interesante. Una memoria orientada. Obviamente, a mí me gusta para PvP, quiero pensar que para PvP. Al final, lo que es cumplir que la ulti se tire en turno 4 en adelante es más complicado. Y es para enfrentamientos más, a lo mejor, como los de USJ. Enfrentamientos de B-Tower, que son bastante más largos. Pero en general, no sé, me flipa. De verdad, me flipa. Me parece súper interesante un aumento de speed en un equipo de villanos. Y un aumento de daño de la ulti, también súper interesante. Luego de lo demás, pues está exactamente lo mismo, imagino. Más información, por así decir, por encima de lo que serían las memorias. Pero en general, no tenemos toda la información que hay. Incrementa el skill impact cuando se lo equipa a un villano. De nuevo, actualización de villanos, cosa que me hace muchísima ilusión. Y también, una vez por combate, regenera la vida durante un turno. Cuando la vida está por debajo del 30%. ¿Cuánto la regenerará? Ah, lo tendremos que saber dentro de un par de días. Tampoco tendremos que esperar mucho. La otra memoria, que si se lo equipas a un personaje masculino, incrementa el skill impact y la barra de ultimate cuando empiece la partida. Que de nuevo, los porcentajes faltan por aquí. Y ya estaría. Aquí tenemos toda la información del evento. Dos nuevas memorias. Dos de Summon, una gratis. O sea, tres nuevas memorias. Y los dos nuevos personajes. Tanto Shigaraki como Davi. Al cual le tengo unas ganas brutales. Problema, no lo vamos a sacar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por aquí me voy a despedir, gente. Recordad también que han añadido unos challenges a la stage de fuerza. A la stage de All Might. Así que intentadlos. Que no consumen los tries de la V-Tower. Y ahí podéis conseguir bastantes recompensas. Y poquito más. Yo me despido por aquí. Bastante contento. Porque para quien no lo sepa, ayer en mi cuenta de... Bueno, no lo voy a decir aquí. Lo contaré en otro vídeo. Así que nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. De nuevo volveremos a la normalidad mañana. Hoy no habrá directo tampoco. Que hoy paso el día con mi gente. Y también dormiré seguramente con mi señora. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.